Te ofrezco un millón de dólares por rentarme tu vientre. En efectivo. ¿Qué te pasa? Te equivocaste del lugar de renta. Así que agarra tus cosas y lárgate de aquí. ¿Y si te ofrezco dos millones de dólares, aceptarías? ¿Estás loco o qué? Por supuesto que no, te estoy diciendo la verdad. Si no me crees, te puedo dar el dinero ahora mismo en la mano. No puedo creer lo que me estás ofreciendo de verdad. Ay, amiga. Ten mucho cuidado con los güeritos como este. Si te vas con los que te ofrecen mucho dinero, no verás las veces vueltas. Mira, yo no he venido a eso. Mira, yo creo que he sido bastante claro con lo que quiero. Solo me falta escucharte a ti. Saber qué es lo que tú quieres. Piénsalo bien, Jire. Mucho cuidado con los hombres y mucho más si tienen poder. Está bien. Acepto prestarte mi vientre. Pero antes tienes que decirme las condiciones. Son muy fáciles y sencillas. Lo único que tendrás que hacer es venirte a vivir con nosotros. Mis padres van a correr con todos los gastos médicos y todo lo que vayas a necesitar durante el embarazo. Además, los próximos nueve meses vas a tener que vivir conmigo. ¿Eso es todo? O sea, ¿sólo me tengo que ir a vivir a tu casa ya? Sí, salvo una condición más. ¿Y cuál es? Que es la más importante. La concepción del bebé tendrá que ser 100% natural. Y cualquier otra alternativa no es negociable. Está bien. Acepto las condiciones. Pero me tienes que dar el dinero en la mano. Mira, yo no soy ningún bordiocero como para ponerme a levantar el dinero del piso. Así que hazlo tú mismo. Pues entonces no hay trato. ¿Tenemos un trato? Un trato. ¿A dónde me llevas? Bueno, primero necesito que conozcas a unas personas. ¿Y son de confianza? Tranquila, son mis padres. No sabes cuántos hombres me han dicho eso. Pues ahora te darás cuenta que no soy uno de esos hombres. Y lo puedo demostrar. Creo que eres el cliente más raro que he tenido. La diferencia es que ahora yo no soy tu cliente. Seré el padre de nuestro hijo. Pero ni siquiera nos conocemos. Bueno, eso es algo fácil de resolver. Mucho gusto, mi nombre es Egino. ¿Quiere? Bueno, ahora que nos conocemos un poco más, podemos irnos. Mis padres van a preparar una cena. Les encantará conocerte. Y abrazo. Vámonos. ¿Esto es lo mejor que pudiste conseguir? ¿Una trabajadora nocturna, Egino? ¿De verdad? Así es. Ustedes me pedían una esposa, ¿no? Pues aquí la tienen. Yo ya cumplí con mi parte del trato. Aunque, a decir verdad, es muy hermosa. Tiene unas facciones muy lindas. Gracias. Supongo. Es perfecta. Ve, amor, qué ojos tan hermosos tiene. Tendremos un nieto precioso. Ya que lo dices, amor, me haces pensar en lo hermosa que será nuestra familia en unos años. Por fin tendremos un heredero. Oigan, señores, si no es mucha indiscreción. Hablan de herencia y dinero y esas cosas, pero ¿por qué su casa es tan... sencilla? Porque esta es la casa de nuestros empleados. No sabíamos qué tipo de mujer traería Egino y quisimos asegurarnos. Oígame, ¿qué le pasa? Nos acabamos de conocer más respeto, ¿no? Además, yo tengo un trato con su hijo. Por eso estoy aquí. Y sin más que decir, me retiro. ¿Dónde es mi cuarto? Es el segundo a la derecha. Y tú, acompáñame que tenemos un hijo que... No saben cuánto los odio. Espero que te guste tu nueva habitación. Porque este será tu hogar en un muy buen largo tiempo. Gracias. Gracias. Es bonita y cómoda. Si necesitas algo, avísame. O mis padres. Igual tenemos una señora que nos ayuda con la limpieza. A ella también le puedes pedir ayuda. Gracias. No tenemos que hacer nada ahora, ¿sí? Lo podemos dejar para después. No estoy de humor para esas cosas. Ay, pero espera. Tal vez tú no, pero... ¿Qué van a decir tus padres? Lamento que tengas que hacer esto. No te preocupes. Ya estoy acostumbrada. Además, yo di mi palabra. Y ahora tengo que cumplirlo. Creo que eres una mujer bastante determinante. Pero no me importa qué tanto lo seas. No voy a hacer algo que tú quieras. Buenas noches. Un día vas a caer. Un día vas a caer. ¡Es positiva! ¡Egino! ¡Seremos padres! Bueno... Al parecer mis padres lograron su cometido. Pero ese niño no es mío. ¿Qué? ¡Egino! ¿A dónde vas? Pero es una excelente noticia. Y dime, Jiré, ¿cómo te has sentido estos días? Eh... Bien. Creo. Bueno, esto es algo nuevo para mí, pero... Pues estoy bien. Me alegra mucho escuchar eso. Sí. Pues muchas gracias. Y espero no molestar. Claro que no, Jiré. Eres parte de nuestra familia, aunque no de una manera formal, pero llevas en tu vientre nuestra sangre. Es por eso que he querido hablar contigo. Tengo algunas cosas que decirte. ¡Guau! No pensé que le tomaran tanta importancia a esto. Claro que sí. Mira, quiero hablar contigo sin que Egino esté presente. No quiero que él se dé cuenta. Pero tengo cosas que decirte. Egino es un niño muy mimado. Nos odia. Es por eso que yo quiero que él se saque de la idea de la cabeza de que nosotros tenemos algo que ver con todo esto. ¿Pero yo cómo le voy a hacer? No lo sé. Tú lo harás de la manera correcta. Solo te digo que el nombre de esta familia esté en juego. Sé que lo harás de la manera correcta. Solo te digo que esta familia esté en juego y tú lo harás a tu conveniencia. Antes de irme te digo que en cinco días se casan. Te compré un vestido hermoso y te va a encantar. Oye, esta señora me molesta mucho. Si supías que su hijo me agrada, se moriría. Pero no, no puedo hacerle ese Egino. Y no lo haré. ¿Qué hacía aquí mi madre? Vino a darme unos tips de el embarazo. No te preocupes. ¡No me mientas, Jire! Seguramente vino a decirte lo malo que soy como hijo, ¿verdad? Ya me tienen hartos. Son unos desnaturalizados siempre entrometiéndose. Ellos siempre queriendo estar bien sin importarles mi propio bienestar. No, tranquilo. Claro que no, no me dijo nada. Dirés que tú no me entiendes. A ti no te ha tocado vivir lo que a mí sí. Ay, ahora resulta que es mi culpa no haber nacido rica o que mis padres me hayan abandonado cuando era pequeña y haber tenido que trabajar y peor aún, en un trabajo tan explotado. A ver, a ver, Jire. No me intentes cambiar el tema. Que sabes perfectamente que no intenté ofenderte. Pues parece que justo eso es lo que intentas. A ver, Egino. Está bien que no quieras estar conmigo y mucho menos casarte. Pero tenemos que llevarnos bien porque vamos a convivir mucho tiempo. Jire, es que si no hubieras aceptado no estuviéramos sufriendo nada de esto. Ay, ahora resulta que es mi culpa. Sí, es tu culpa. ¿Por qué si no hubieras aceptado, Jire? ¿Por qué dijiste que sí? A ver, te recuerdo que yo no fui la que te buscó. Fuiste tú. Así que no me eches la culpa. Pero es que si no hubieras aceptado... ¡Tú hubieras sido otra en mi lugar! Egino, no ibas a poder escapar de tu destino. Mira, Jire. No sé qué tengas en tu cabeza que pueda suceder entre nosotros. Pero te voy a pedir que te olvides de eso porque no va a pasar nada. ¿Está bien? Bien. Créeme que yo tampoco quiero que pase nada de lo que ya pasó. Bien. Entonces es un acuerdo. Bien. Entonces, de ser así... No quiero que duermas aquí conmigo. Sí, claro. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo? Pues no sé, ¿en el sillón? Pues te recuerdo que esta es mi casa. Pues según tus padres también es mía. Además, no creo que quieras dejar a una mujer embarazada dormir en el sillón, ¿verdad? Justo eso pensé. Ah, y tus padres me dijeron que nos íbamos a casar en cinco días. Ahora vete. Vete. Oye, solo para que quede claro, yo no quería casarme. Sí, claro. Y tú crees que a mí me fascina la idea, ¿verdad? Ah, oye, me encargó mi mamá que te preguntara si te había gustado el vestido. ¿Y tú haces todo lo que te dice tu mami? Casi todo. Pero bueno, yo solamente estoy intentando crear un ambiente menos incómodo de lo que ya es. ¿Podrías darme, por favor, una respuesta más amable? Pues sí, es bonito. Pero es un poco extraño traer esto. Y, Gire, por lo de anoche, quería ofrecerte una disculpa. Me porté como un imbécil contigo y yo creo que no fue justo para ti. Y apenas te vas dando cuenta. No es justificación, pero la verdad es que estaba muy molesto. Y no contigo. Lo que pasa es que suelo desquitarme con las personas con las que no debería y yo sé que eso está muy mal. A ver, Eguino, te disculpo. Y te entiendo, pero no es justo que te estés desquitando con las personas solo porque las cosas no salen como tú quieres. Lo sé y es algo que voy a cambiar. Bien, te perdono, pero no por completo. Tienes que ganártelo. Ok, solo dime lo que tengo que hacer y yo lo haré. Bien, pues los dos vamos a mantener la casa. Vas a tener que hacer comida, trabajar, limpiar y, pues, cuidar a nuestro bebé. Digo, si quieres estar bien conmigo. ¿Tengo que hacer todo eso? ¿Quieres que te perdone o no? No, no, sí, 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 lo voy a hacer. Ok, entonces tenemos un acuerdo. Sí, eso parece. Bien, pues creo que es hora de irme. Estoy muy cansada. Sí, yo creo que haré lo mismo. Buenas noches. Feliz noche de bodas. Feliz noche de bodas para ti también. Feliz noche de bodas. Feliz noche de bodas. Es el bebé más sano que he visto. Es una bendición que todo saliera como lo planeamos. Jire, muchas gracias por prestarnos tus servicios. Pasando el tiempo acordado, nosotros nos haremos responsables del bebé. ¿Cómo? ¿Cómo que hacerse responsables? ¿Eso qué significa? Eso significa que el bebé es nuestro. Ustedes ni siquiera lo querían, así que les vamos a quitar esa carga de encima. Jire tiene el dinero para su mamá y todos felices. A ver, a ver, no, no, no. Ustedes no nos pueden hacer esto. Es nuestro hijo y lo amamos. Claro que podemos. Ese era el trato. Pues el trato ha cambiado, mamá. Jire y yo amamos a nuestro hijo y queremos hacernos responsables de él. Y ya estoy harto de que siempre se están entrometiendo. Pero hijo... Pero nada, mamá. ¿Saben qué? Yo amo a Jire y van a tener que soportar. Les voy a pedir que se larguen de aquí. No los quiero volver a ver. ¡Lárguense! ¿Estás bien? ¿Cómo está mi bebé? Sí, Eguino, estoy bien. Mi bebé está bien, no te preocupes. Qué bueno. ¿Tú estás bien? Sí, mi amor. Yo lo voy a estar siempre que estés a mi lado. Oye, Eguino, lo que le dijiste a tus padres es real. ¿Me amas? Debo admitir que al principio no era fan de esa idea. Pero con el tiempo y conforme fuimos conviviendo aprendí a amarte. Además me demostraste que tengo una oportunidad para amar y ser amado también. Tú siempre sacas lo mejor de mí y yo espero poder sacar lo mejor de ti. Entonces hay que utilizar el dinero que nos dieron tus padres para, no sé, empezar de nuevo a abrir una frutería juntos. ¿Te parece? No me encantaría nada más. Gracias. 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 Gracias.